¿Qué tal amigos? Nosotros somos de los afortunados, este es el bonus musical y cualquier parecido con la China es mera coincidencia. Estamos en Zona Backline, chido. No puedo caminar, ni tampoco respirar, solo en ti puedo pensar otra vez. Tu cochina, mi china eres, yo te quiero proteger, en tu mirada me adepte a ganar, y tus besos hipnotizan otra vez. No nena, no te quiero perder, quiero tenerte a mi lado otra vez. Yo por ti juraría, las estrellas bajar a tus pies. Tu mano tomarí otra vez. Oh, china, mi china eres, yo por ti juraría, las estrellas bajar a tus pies. Tu mano tomarí otra vez. Oh, nena, no te quiero perder, quiero tenerte a mi lado otra vez. Oh, china, mi china eres, yo por ti juraría, las estrellas bajar a tus pies. Oh, china, mi china eres, yo por ti juraría, las estrellas bajar a tus pies. Oh, china, mi china eres, yo por ti juraría, las estrellas bajar a tus pies. Gracias por ver el video.